El cliente lo devolvió. ¿No le gustó? Sé más cuidadoso. Odio que pase esto. ¿Cómo es eso? Así que, querido chef, su estado psicológico no era tan bueno como pensaba. De hecho, tiene razón. Me parece que la salsa tiene un sabor ácido. Anoche no pude dormir. ¿Quieres saber el por qué? ¿Por qué? Enterré mis recuerdos. Espero que muy profundo. Incluso puse concreto en ellos. Pues bien hecho, chef. En fin, iré a disculparme personalmente con el cliente, si gustas. Incluso no le cobraré la comida. Diré que es por cuenta de la casa. Que invita a la señora Nas. ¿Quién devolvió el plato? Aquella dama en esa mesa, chef. Gracias. Buenas tardes. Perdón que la moleste. Soy el chef del restaurante. Encantada. Me informaron que hubo un problema. Quise venir a disculparme. Quisiera cocinarle un nuevo platillo, si es que me lo permite. No, por favor, no hace falta. Creo que hubo un malentendido. La salsa sabía un poco diferente. Quería pedirle los ingredientes a la señorita. Estaba deliciosa. Buen trabajo, gracias. Gracias, que lo disfrute. Pero aún así no pudimos servirle lo que esperaba. Es por eso que su consumo al día de hoy correrá por cuenta de la casa. Ay, qué amable. Entonces, muchas gracias. De nada. No admitimos sin reservación. Entiendo que te enfades tanto porque te desenmascaré, pero presentar una queja al canal de televisión no debiste hacerlo. ¿De qué diablos estás hablando? Ahora te haces el tonto. ¡No seas cobarde! ¿Por qué iba a tenerte miedo? Déjame pensar. Lo que tengo es superior a ti. Por ejemplo, intentaste casarte y te abandonaron las dos veces. Muy traumático. Puedo ayudarte si quieres. ¿Esto es todo? ¿Es tu mejor golpe? ¡Cállate, Dios! Te golpearé hasta el amanecer. Entendí que querías ser golpeado. Eso fue lo único que tenía. ¡Mi abuela, sí que me golpearé! Por favor, sé que no querías ser golpeado. Por favor, señores. Espera. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Pelea como hombre. Ya no se peleen. ¡Huyas! ¿Qué están haciendo? ¡Están locos! ¡Sépárense! ¡Fuéltame! ¡Sépárense! ¡Sépárense ahora! ¡Salgan! ¡Sal tú también! ¡Vuelvan a sus mesas! Ahora verás. ¿Qué hacen? ¿Acaso están locos? ¿Cómo es que puedes trabajar con este hombre en el mismo lugar? Míralo, ni siquiera sabe hablar. ¿Qué estás haciendo aquí, Taylan? Vine a hablar con el señor Firat, pero... ¿De qué estás hablando? Solo viniste a calumniarme y a provocarme. ¡No lo niegues, cobarde! Todavía me llamas cobarde, te voy a romper la cara. ¿Por qué siguen peleando? No quiero un escándalo en mi restaurante. Si tienen algún problema, arréglenlo allá afuera. Taylan, vete. Tú también vete a tu cocina. Firat, ¿lo escuchaste? Esto no ha acabado. Te lo ordeno. Tienes los días contados, Firat. Confío en ti y en tu talento, Eray, amigo. No dudo que te las arreglarás muy bien aquí. Chef, lo intenté durante dos días y fue un infierno. Esto no navegará sin usted. No estoy preparado. A veces hay que ser el propio capitán del barco para estar listo. Solo se puede avanzar así. Ni siquiera yo recuerdo cuántas veces me he despedido de ustedes, chicos. Por eso no hablaré esta vez. Saben que los aprecio y los quiero mucho. Sé que estarán muy bien y les deseo éxito. Nos vemos, chef. Adiós, chef. Buena suerte, chef. Chicos, las apuestas están hechas. Yo digo que el chef volverá. Es hora de apostar. Yo digo que es imposible después del fiasco. Den la boda. Estoy con Meral. Un segundo. Tampoco creo que regrese. Dejen las apuestas y la charla. Todos vuelvan al trabajo. Muévanse. Me lo llevo. Estoy muy apenada por lo sucedido. Mire, solo estábamos un poco asustadas, pero no es importante. ¿Cómo puede venir y hacer eso? Por favor, disculpe. A veces las cosas se salen de control. No puede parar antes de venir. No, no va a seguir. No deberían de dejar entrar a la zona. Eso, por favor. Aquí. Hago para tener un lugar medianamente decente. Me voy dos minutos y esto se convierte en un campo de batalla. Tienes razón, pero no te preocupes. Todo irá bien ahora porque nuestro mayor problema salió de nuestras vidas y ya no volverá jamás. ¿Te equivocas? Si Firat, al que llamas, nuestro mayor problema no está aquí, yo también me voy, Naz. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Sevnem? No seas ridícula. Te estoy hablando en serio, Naz. Muy en serio. Estas mareas altas, bajas, persecuciones, renuncias, huidas, inventos. Ya estoy cansada. Tal vez no seas consciente de ello, pero también es mi negocio. Y es mi esfuerzo. No estás sola, Naz. Claro que sí, pero... No hay más peros, lo siento. Pero no voy a ver cómo te arruinas aquí por tu ira. Muy bien, esta es mi opinión. O Firat regresa, o yo estoy fuera. Tú decides, Naz. Sevnem. ¡Suscríbete al canal!